Es uno de los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad capital, el lugar en donde prácticamente cada paraguayo, ya sea la clase social a la que pertenezca en algún momento de su vida, fue de compras e irá de compras. Exactamente. Y esta tarde pasa por ahí el bus de la Albirroja, Emi Várez, desde el Mercado 4. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fer, un saludo cardeal a Alexis y a todos los televidentes y fuerza Paraguay que hoy vamos a tener esa alegría que tanto deseamos, hace tanto tiempo que nos disfrutamos de este momento y se siente aquí en el Mercado 4 esa felicidad, esas ganas de que nuestra querida Albirroja salga victoriosa. Y no puede faltar lo que es bien paraguayo, Fernanda Alexis, la empanada con pancita, acá hay unos muchachos haciendo la previa porque por aquí va a pasar el bus que va a trasladar a nuestros héroes, a nuestros guerreros para que puedan ya en la cancha hacer lo suyo. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, señor. ¿Cómo ganaron? Sí, 3 a 1, Paraguay 3, 3 a 1 ganó. ¿Cómo ustedes se están preparando aquí para poder recibir ese colectivo que va a trasladar a los muchachos? Y de lo mejor, de lo mejor que estamos preparando. ¿Van a preparar la bandera, mi marido? Sí, todo, 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 con hurra, con bandera y todo. ¿Cuánto carácter entonces? ¿Tro alguno, Paraguay? Bueno, no le queremos molestar porque está comiendo lo que ya le decía, el bien paraguayo, la empanadita con el pancito, pero va a ganar Paraguay, ¿verdad, amigo? ¿Va a ganar? Está, está ocupado, vámonos más a otro lado, dale, gracias. Acá, doña, ¿cómo estamos, doña? Bien, nomás. ¿Vamos a ganar hoy? Sí, sí o sí vamos a ganar. ¿Cuánto vamos a ganar hoy? Vamos a ganar 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1, más seguro. ¿Pero bien seguro? Sí, tenemos que ganar, mami. Hoy tenemos que ganar. Yo relato un gol. ¿Eh? Entonces, hoy Paraguay se tiene que demostrar que quiere a su pueblo, a su país. Fuerza Paraguay con todas las ganas, doña Paraguay. Vamos a ser juntas, ¿te parece? Sí. Vale, 1, 2, 3. Fuerza Paraguay, que ganamos hoy 2 a 1. ¡Súper! ¡Yupi! ¡Le amo a esta señora! Está muy contenta, doña Sonia. Le damos nuestras gracias también. Hace rato ya ella estaba alentando a toda la gente. Eso es tan lindo, ¿verdad? Ver que el paraguayo está con ganas. Están acá unas casacas que no pueden faltar. Vamos a llevar la remera pertinente. ¿A partir de cuánto, don, tenemos la remera de la albirroja? 25.000. ¿Para los niños también? Para los niños está 25. Ah, 25. A ese señor se va a poner el tapabocas. Y luego, mira, tenemos una variedad impresionante para poder recibir a la albirroja, porque a las 5 de la tarde. ¿Qué va a pasar ya, don? Y siempre pasa a esa hora, ojalá que toda la gente está ahí y le demos fuerza, porque venimos y cortemos. ¿Qué? Vamos y cortemos. Y ya no había día de vale hoy, ya salvé ya algo, gracias. Ya vengan junto a don. ¿Cómo te llamaron? De abril o veras. ¿Dónde mismo estaba? ¿Puedo apretar tu gorrita, don? Ese shortcito de fútbol es muy fresco. Mirá, Luis. Ahí está la gorrita. Ahí está la gorrita. Tengo nomás mi moñito ahí, por eso no se queda bien. Y chileto, papá. Y no, viste que empezamos... ¿La criatura, ¿verdad? Sí, empezamos en siempre y... Todavía no está mucho en plaza, pues. Porque no sacamos a su teléfono, ¿verdad? No. A él le va a quedar bien. ¿Cuánto vas a ganar, amigo? Ahí está. Ahí está. Amigo de Alexis Avera. Sí, ya se ganó mi... La señora tiene que promocionar en todos sus termos, ¿eh? ¿Puedes hacerle el favor ahí? ¿Quieres hablar? Sí, sí, mirá, por Paraguay. Sí, vamos a ver con el departamento comercial. Te invito a que hay en Paraguay también. Allá hay más... Comercial ahí, señor. Ah, no, mirá qué lindo el termo, ¿eh? Sí. Esto, por mayor al menor. Oye, esa es la termo de mí. Que grita un poco un gol. 2 a 0. 2 a 0, 2 a 0. Más. Acá, acá, enfrente. ¿Dónde vamos a hacer gol? Dale, Paraguay, aguante Paraguay. ¿Cuánto vas a ganar? 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 ¿Por qué no, verdad? ¿No está en esperanzita? Ahí están los termos. Acá, pasanos, señor. Mira, mira, mira. Acá los termos, aquí viene la revela. Sí, mirá qué lindo. Ver la albirroja y nuestra bandera. Y verla a esta señora guapa, ya preparada, para este partido. Y mostrándonos lo lindo de nuestro querido, ahí está. Sí, mirá, estamos muy expectantes esperando el partido de esta noche. Ay, qué lindo ese es. Bueno, y estos termos son partidos de cuánto? Y este, por ejemplo, 120 mil nomás está. Artesanal. Y todo esto en cuero. Los ojos de cuero están desde 150, 200, 250. Sí, podemos hacer una combinación, por ejemplo, de este termo. Con la guapita. Claro, completito. Completito. Sí. Muy lindo. Todo muy lindo. Cuento para la gente que grita fuerte. Sí, el que grita más fuerte va a llevar un regalito. Ahí está. ¿Tú ahorita, señor? Sí, sí. Vamos a darle. 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 Y fuerza. ¡Fuerza albirroja! Dale, más fuerte, más fuerte. Con más entusiasmo. ¡Ganar hoy! Ahí tenemos que ganar. ¡Ganar hoy! Dale. Uno, dos, tres. ¡Fuerza albirroja! Dale. ¡Fuerza albirroja! Ahora un gol. Ahora un gol. ¿Querés un gol? A ver si está preparada la garganta porque tenemos que practicar. Sí, sí. Como si fuera... Un momento. Tenemos que practicar. Cumbre de partido. Relato de Salvador César. ¡Fuerza albirroja! ¡Fuerza albirroja! Centro, cabeza y gol. A los Francia 98. Espera, Alexi. Vamos a hacer un buspete acá para poder gritar fuerte. Dale. ¿Qué le tenemos acá? La niña, las chicas también. ¡Mirá a la señora! ¿Cómo está, Doña? ¿Cómo está? No tenemos algún gol de Salvador acá. Gracias, claro. Dale. ¡Vamos, Paraguay! Vamos a gritar el gol hoy. Hoy. A la voz de tres. Yo les voy a decir y la niña también nos va a acompañar. Hacemos uno... ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos, Paraguay! ¡Aquí está la Ivana! Todavía no se ve la sonrisa, pero ya no era de la tarde. Cuando cruce por aquí ese colectivo, así nos portamos bien, ¿no? Nadie. Señor, pórtense bien, nos dice el señor. Bueno, la alegría se ve, se siente y eso nos da una alegría tremenda. Muy bien, dueña, contanos. Nos hace falta, ¿verdad? Esa alegría, yo ya estoy con el corazón. Sí, sí, ya estamos todo desesperados, ansiosos, ya el triunfo de Paraguay. Hace tanto que no teníamos, ¿verdad? Sí, bastante. Sí, ahora estamos... ¿Verdad que seguro que va a pasar por acá? Claro. Sí, estamos esperando. Es Nilce, Paraguay, con alegría. ¡2 a 0, 2 a 0! ¡2 a 0! Bueno, mucha fuerza. Nos vamos con esto. Vamos a salir nuevamente para ver cómo está el aliento de los... Claro, estamos esperando. Vamos a esperar con triunfo. Vamos a ver si quieres que ella se esté mostrando cómo la se está. ¡Yay! Rosalba. ¿Verdad, Rosalba? Blanca. Blanca, gracias a Rosalba. ¿Y la foto de la foto? Sí, vamos a darle la foto pertinente acá, Alexis. ¿Verdad? Buenos días, acá pertinente ahí. Sí, la selfie correspondiente ahí también. Emi, completamente vestida de alivirroja hasta el tapabocas. A no olvidar nomás también ahí la recomendación de la gente del Percado 4, que hice tapabocas. Que se ponga el tapabocas también. Doña, doña, nuestro tapabocas. Ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tacuara? No, 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 no. roja no a cero de esa mina hamburguesas de esa mina igual no más siempre hoy va a cero 6 7 y media 100% y hamburguesas los mitos sí claro que sí vamos a tener una bandera grande claro el ocio total a todas todas las plantas a todos los planteles a los muchachos aquí para ver cómo la gente se va preparando los vehículos hay muchísimos movimientos fernanda letiz que de la chipa tampoco puede faltar bien para hoy a nuestra chipa y la doña creo que vendió mucha chipa ya cuánto es la chipa doña ya enseguida 2 500 sí vamos a ganar la señora esperando ya la chipa que no se apure nada más doña no te vayas a preocupar que hoy es día de festejo vamos a ganar hoy sí vamos a ganar 2 a 0 no a cero sí sí vale aquí queremos subirnos también el colectivo pero es bastante complicado por el tema acá en el mercado pero les saludamos a la gente tenemos un tapabocas y vemos que van llegando algunos muchachos también al ver verdad que este joven estaba con la bandera ya se van preparando porque a las 5 de la tarde en punto ya va a haber una cantidad de gente que va a estar aquí con todas las medidas sanitarias nos decían verdad para que puedan saludar al albirroja y darle ese aliento que tanto se necesita doña vamos a ganar hoy 4 que lentamente le tenemos que acostumbrar nuestra nuestra gente a esa actitud ganadora que caracterizaba la selección que con esa actitud ganadora que caracterizaba a la selección clasificó a tantos mundiales seguidos así que estamos en eso y evidentemente el trabajo de generar expectativas porque hay mucha fe depositada nuevamente en esta campaña que se inicia de mí exacto así mismo alexis y vos sabes que cuando le preguntaba al paraguayo y le decís este ya ganata ya ganata y esa es la actitud y nos encanta porque la mayoría de todos los que entrevistamos esta mañana nos decían vamos a ganar y vamos a tener esa alegría de nuestra querida albirroja que tanto necesitamos que tanta garra siempre ponen también en la cancha y a las 5 de la tarde ya estamos pendientes nosotros de lo que va a ocurrir aquí en el mercado 4 gracias a mí por este contacto por favor hasta luego hasta luego